La temporada actual de lluvias pone en evidencia la fragilidad de horas, en especial de las vías, la saturación en el terreno de agua propicia movimientos en masa, desprendimiento de material vegetal o rocoso que termina taponando la movilidad. Estos derrumbes o deslizamientos se dan por fenómenos naturales o por causas, más bien por causas naturales, como lo puede ser el clima. Otra de las causas que ya no son naturales sino antrópicas, ¿cómo así que antrópicas? Sí, que hay alguna intervención de los seres humanos y es por ejemplo construir una carretera sin hacer los debidos estudios geológicos, por ejemplo construir enladeras, también cambiar el cauce de las quebradas, deforestación, cuando hay una deforestación pues no hay estabilidad en el suelo. La deforestación es una de las actividades que se asocian a mayores impactos negativos sobre las vías. La erosión de los terrenos se hacen más evidentes donde no hay coberturas vegetales, panorama que se dibuja en nuestros entornos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Buenos estudios geológicos a la hora de construir una carretera, no desviar el cauce de los ríos, plantar muchos árboles especialmente y es súper importante plantar árboles como en las orillas de las quebradas para que impidan que se salgan pues como de su cauce natural, evitar mucho la deforestación. Debe haber un equilibrio entre el progreso y los ecosistemas que impacta, llámese los naturales o sociales. Quizás pensamos en accesibilidad, interconexión, acercamiento entre pueblos y regiones, pero entonces queda por verse si las obras están siendo consecuentes con el equilibrio medioambiental y económico, entre otros.